Gracias. 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 Lo hiciste, Señor. Y habes lo que resulta. Yo lo hice. Señor, soy rara. Tú tienes la culpa y desde tu día de día no te vas a burlar. Hoy de puro capricho Lloré que me quieras Y habrás y hasta vas a aprender Cómo te desatar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste el frío Hoy por eso te voy a quitar Los barros para usted Te voy a leer Que tú y cada vez me pidas el dolor Y me implores a mí Delante de tus bellas amantes Adiós Amén 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.